La comida más importante del día El pan blanco porque uno tiene que comer pan con fibra Claro, te sube el índice glucémico El pan con fibra, el pan negro El blanco te tapa Y no tiene fibra Cereales azucarados, sacarlos Fiambres y embutidos Bien, fuera Acá no se come fiambres y embutidos de desayuno Pero afuera sí El jamón no es un fiambre Sí, pero esta cosa de tanto De los huevos revueltos Con la panceta La tosita Tostada con jamón No, acá más Huevo revuelto con tostada ¿Y qué comen ustedes para arrancar? Lo que como acá La barritita La safrán, qué rica la barritita de safrán Muy buena Son tus amigos, Pablo, ¿no? Son espectacular ¿Sabes qué? Te dan buena sensación de saciedad Saludos para Charlinito de safrán Porque son de verdad Son saludables de verdad Yo huevo revuelto cuando llego a casa ¿Figasita? ¿Figasa? Puede ser Puede ser pancake de avena No, no Puede ser Emparegado, un ponche Huevo revuelto Mantequilla de maní Galleta de arroz con Aguacate Crema también Ahora están todos con la avocado toast Pastel ¿Quiénes son todos, Fernanda? Son tres locos acá en Palermo No, ¿qué tres locos? ¿Por qué están andando por la calle diciendo Avocado toast Ay, me comería un bocado toast Avocado toast Uno de los piquetes de hoy Fijate, bebé Lo sumamos, lo sumamos Uno de los piquetes de hoy Por el avocado toast Se llaman los avocados Flat white Flat white Avocado toast Yo te juro estoy Que a nada De ir a comprarme un emparedado ¿Qué desayunas, bebé? Lo que hay acá Si vos haces Pizza, hamburguesa Lo que dé o no, bebé No, lo que dé No Sí, le voy a contar Lo que pasa es que nosotros No lo tomamos como desayuno Porque arrancamos muy temprano Claro Pero acá tipo Ocho y pico, nueve Se come No, no Se come fuerte Pueden ser una rica pizza de Kentucky Una hamburguesa ¿Cómo se llama tu amigo, bebé? La gente de Tierra de Nadie Tierra de Nadie Un Rogel de Marcela Rogel de Marcela Puede ser también, no sé Titola, los sándwiches Piniro La de Dona 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 ¿Cómo está la chica de Dona? ¿Cómo viene Dona, Pablo? Te empezamos con un... Y pidamos, chico ¿Para hoy viene vinilo? No, que venga Dona No, que venga Dona La carbone... La carbone... La carbone tiene una agenda ¡Ay, me gusta el capuchino! ¿Sabes por qué? Porque estoy esperando el capuchino La carbone tiene una agenda Y la carbone tiene una agenda De lo que va viniendo Estoy dosificando el café Ah, mi vida Porque quiero el café de vinilo No, y también se empieza con El lunes Y decís ¡Ay, pasado mañana llegando! Trae un cafecito, Pablito, cuando puedas Los amigos de Dopio también Sí, mucho Los amigos de Dopio Acá comemos fuerte Pero bueno Fijate que la mayoría de la gente Tiene una rutina cuando se levanta Y el argentino para mí No es de desayunar tan fuerte No Tostada Sí, tostada Una tostadita Una galletita Una medialuna Las apuradas Sí, algo vivido Pero uno ve en otros países Que el desayuno se sientan Y después la mentira de las películas Que están todos con el perro al lado Y todo Toda la familia comiendo Esa cantidad de comida Y vos decís Acá que hora se levantaron Para hacer todas estas cosas Nunca se le cae la tostada Del lado de la mermelada Al piso Ahora que cuando ponen Todos esos pancakes Y les echan esa miel arriba Todos apilados Y están con cara de felices A esa hora Imaginate en la vida real Vos llegas a hacer el hinchastre Que hacés con echándole miel a eso Aparte ya Les pegás en las manos Para que no toquen Que no es miel No Es algo que se llama sirope Sirope Es rico el sirope No, no, no Miel Dame miel Dame cosas de verdad Pero si el sirope es de arce De arce, nena Sí, pero el sirope es No sé si No, te has equivocado Es amargo para dulce Dulce para amargo Ácido para Sí, dame miel Total Dame miel Dame miel ¿Por qué no confundís Con el sirope? No, no El sirope es re dulce No, no El sirope que tiene la botellita Claro No, no Me encanta Dulce para amargo Amargo para dulce Ácido para salado Salado para ácido Y así infinito Amargo para dulce Amargo para dulce Amargo para dulce Amargo para dulce Amargo para dulce